Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias. Buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en encuentro. Un afectuoso saludo a todos los televidentes que a esta hora nos acompañan. En este, el Espacio Informativo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Soy María del Carmen Salazar y a partir de hoy los estaré acompañando en este, nuestro encuentro. A continuación, un avance de lo que veremos hoy. Bienvenidos. El deterioro de la planta física de los establecimientos educativos afecta el aprendizaje de los estudiantes y vulnera el derecho a la educación. A un año de que el MinTIC comenzara a incluir la promesa de llevar Internet a las zonas alejadas del país, analizamos los efectos que ha dejado en la ruralidad un contrato por el que nadie responde. La ley de transparencia no tuvo en cuenta la protección de los denunciantes como el mecanismo más adecuado para luchar contra la corrupción en Colombia. Pese a que el componente de accesibilidad al derecho a la educación implica que los estudiantes reciban sus clases en condiciones dignas, la realidad en el país es que el avanzado deterioro de la infraestructura educativa afecta el aprendizaje de los estudiantes. No tener plantas físicas propias, recibir las clases en hacinamiento, en el piso o en aulas que se están cayendo y no contar con espacios como comedores, salas de cómputo, canchas deportivas, bibliotecas, laboratorios, baños, etc. Son factores que sin duda afectan la calidad del aprendizaje escolar y ponen en riesgo la salud y la vida de los estudiantes. Hace 11 años derrumbaron nuestra sede, la sede de la 27, nuestra sede número 2, que albergaba niños de preescolar y primaria. Y es este el momento, María, en que hemos llorado a las administraciones pasadas ya esta para que nos la devuelvan y no ha sido posible. ¿Y qué ha pasado? Que nosotros, los maestros, hemos tenido que irnos trasladando de lugar a lugar arrendado, imagínense, arrendado, que no tienen las normativas correspondientes y que tienen cánones altísimos, altísimos de arrendo, con los cuales ya se hubiera podido comprar nuestro lote y construir la sede que les corresponde a los niños. De igual manera, carecer de servicios básicos e indispensables como agua potable, saneamiento básico, electricidad, conectividad, PAE, transporte, personal de aseo y vigilancia, entre otros como acceso a material del derecho fundamental a la educación, también son factores que afectan el desarrollo psicosocial, emocional y funcional de los estudiantes. Un estudiante que se encuentre en una estructura deficiente y de mal estado puede desarrollar depresión, puede desarrollar ansiedad, puede desarrollar tristeza, inseguridades, inseguridades, temores, entre otras. No le damos esa importancia a esta parte física de las instituciones educativas, pero son fundamentales e importantes para el desarrollo educativo de cada uno de nuestros estudiantes. De una u otra forma, pueden afectar esas emociones o pueden incidir en tener un buen manejo de las mismas. En este sentido, la inversión en la mejora de infraestructura escolar se dimensiona en motivación, menos ausentismo de los estudiantes en los centros educativos y reducción de los índices de deserción, puesto que espacios adecuados para el desarrollo y las prácticas de las actividades académicas definitivamente contribuyen a la consolidación de las condiciones de calidad de la educación. A esta hora damos paso al tesorero de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, el profesor Nelson Javier Alarcón, quien tiene temas de interés para socializar con nuestros docentes del país. Muy buenos días, un saludo cordial y fraternal a nuestros maestros, maestras, directivos, docentes, administrativos y comunidad en general. Nuestro saludo, nuestro reconocimiento por toda esta lucha por enfrentar toda la política neoliberal y toda la arremetida estigmatización y amenaza que el partido mayoritario de gobierno, el centro democrático y el presidente Iván Duque le sigue y le hace a los maestros y maestras de Colombia. Seguiremos en pie de lucha defendiendo la vida, la paz, la democracia, la educación pública, los derechos de los maestros y maestras, de los jóvenes, de los niños, de los indígenas, de los afro, de los campesinos, de los raizales, porque esa es la razón de ser de FECODE. No más estigmatización, no más persecución. Rechazamos todas las amenazas y estigmatización que está viviendo el Comité Ejecutivo de FECODE, en este caso específico la compañera Isabel Olaya. A la vez, le exigimos al Gobierno Nacional en cabeza del presidente Iván Duque medidas de protección y seguridad para el Comité Ejecutivo, para la compañera Isabel Olaya, para nuestros dirigentes sindicales en cada una de las regiones que están siendo perseguidos, estigmatizados y amenazados por diferentes grupos al margen de la ley. Responsabilizamos al presidente de la República y al centro democrático de cualquier circunstancia y hecho que atente contra la vida de nuestros dirigentes, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Maestros y maestras, tenemos un derecho constitucional, una gran responsabilidad con nuestro país. Por eso, que podamos elegir muy bien el próximo 13 de marzo. Y frente a las implicaciones que tienen los estudiantes, las malas condiciones de infraestructura educativa, varios departamentos como Meta, Guajira, Cundinamarca, Arauca, Cauca, Caquetá y Magdalena, denuncian que el acceso a Internet y a dispositivos electrónicos se ha convertido en un lujo, incluso en zonas urbanas del país. El mal estado de las instituciones educativas en el país evidencia las enormes brechas en educación con las que a diario conviven estudiantes y docentes, tanto así que la falta de agua potable ahora se suma a la electricidad y con ella precariedades en la dotación de elementos electrónicos como computadores, estables, televisores, videovins y conectividad, al punto que en un 75% de los colegios públicos carecen de estos servicios, situación que se agudiza con el fracaso del contrato del MinTIC, descalabro que ha profundizado la desigualdad y la pobreza. En la parte de los recursos para nuestras labores académicas, tenemos unas instituciones totalmente en su mayoría desconectadas del Internet, que no es funcional y por supuesto la tecnología de punta está hoy lejos de la institución. Hay unos computadores que generalmente son computadores para educar, que hoy están fuera de tono. El departamento del Cauca por su ubicación geográfica y su contexto es netamente rural, a tal punto pues que ni siquiera en muchas de las instituciones educativas hay vías carreteables, hay vías de acceso, mucho menos energía. Entonces si no hay energía pues no hay acceso a la conectividad de Internet ni mucho menos acceso a los computadores. El departamento de Cundinamarca en las brechas que tiene que ver con el tema de la tecnología y el tema de la vinculación de todo el estudiantado a la manera de la necesidad que tienen para tener sus equipos de cómputo y conectividad es bastante lamentable. En cuanto a conectividad hay mucha deficiencia en este campo, sobre todo en la implementación de las redes para las zonas Wi-Fi y la implementación de herramientas tecnológicas dotación de las escuelas. Vivimos una situación bastante compleja en razón a que no se cuenta con un Internet que resuelva el problema de la enseñanza-aprendizaje. No hay energía, pues no hay computadores o si hay computadores pues son obsoletos y esto pues ha venido dificultando la situación. En el departamento de Magdalena encontramos la misma desidia de hace más de 20 años. No existe conectividad en la parte rural o la zona dispersa del departamento. No solamente la conectividad, los aparatos tecnológicos, con lo que pasó con las Milastit para lo que llamamos los centros poblados quedaron los estudiantes de la ruralidad sin un solo derecho a poder conectarse. En general, los docentes expresan que si ni en las zonas urbanas el Estado ha garantizado de manera total y constante las herramientas tecnológicas y el acceso a Internet, en la ruralidad es aún peor. Por lo que se requiere entonces que el gobierno comience a implementar políticas públicas encaminadas a disminuir la brecha digital para así garantizar el derecho fundamental a una educación con calidad. El reto que tienen los docentes hoy en las instituciones educativas es afrontar la escuela de la presencialidad sin condiciones reales para afrontar este tema, sin condiciones para que los estudiantes estén en estos lugares con todo el riesgo que puede venir del contagio a través del COVID. Entonces es un gran reto que tenemos los docentes en el departamento de Antioquia. Poder superar el problema grande que tenemos en el departamento de Chocó que tiene que ver con las extorsiones a los maestros. Ese es un tema muy grave, lo he reseñado en varios informes porque la UNP, a la mayoría de los maestros que tienen esta circunstancia les está dando riesgo ordinario. Pero este es un fenómeno que, a pesar de que se afianza más en Quildó, nuestra capital, también llega a algunos municipios en donde los grupos al margen de la ley le llevan cartas a los maestros a sus viviendas, en donde se les exige gruesas sumas de dinero. Y si los maestros no acceden a estas peticiones, pues van y le dan balas en la casa. Y a falta de herramientas tecnológicas y el acceso a Internet que tienen miles de colegios del país, se suma la pérdida de los 70 mil millones de pesos a manos del Mictic, por los que aún nadie responde. Y esto perjudica a muchas regiones del país, sobre todo a las más apartadas. A un año de que la Unión Temporal Centros Poblados comenzara a ejecutar el contrato por 70 mil millones de pesos suscritos con el Mictic, mediante el cual se crearían 10 mil centros de Internet rural y a pocos meses de que se termine el mandato de Iván Duque, la pregunta es, ¿qué se ha hecho para recuperar estos recursos que se embolataron en el escándalo de corrupción más grande de los últimos años? Hoy por hoy lo que está confirmado es que Centros Poblados sí estaban incumpliendo y que si había cosas ahí turbias. Ya el ministerio hoy por hoy dice, somos víctimas. Obviamente eso suena muy feo que la ministra diga, soy víctima, porque fue negligente, fallo en los controles, etc. Aquí no hay nada, hay un año de retraso, pero puede que ese año máximo, diría yo, no debería ser, o sea, en junio ya debería estar empezando por tarde el nuevo contratista. Entonces ese es el asunto. De los 11 años, pues uno ya se perdió. Eso sí ya el tiempo es lo único, que no se recuperan y se multiplican. En este sentido, lo más preocupante es que en materia de conectividad, Colombia presenta un panorama de atraso, porque en la actualidad de los 50 millones de colombianos que hay en el país, 12 millones no tienen acceso a este servicio. Por eso es importante mencionar el gran impacto en materia educativa que ha dejado este hecho de corrupción. No solo porque vulnera los derechos de los niños rurales a la información y la educación, pues verán afectados por la demora o la imposibilidad de conectarse en el corto plazo con el mundo digital, sino porque ya son cerca de tres décadas en donde a las zonas más apartadas del país aún no llega internet. Mientras que algunos niños y comunidades por primera vez se están conectando a internet, hay unos que por este problema van a demorarse un año y medio más en estar conectados. El impacto realmente se vio fue por la pandemia. Un país que tenía, creo que eran cifras como el 70% de desconexión rural, pues tuvo, por supuesto, un impacto muy grave con la pandemia. Centros poblados no hubiera solucionado eso, pero sí la pandemia evidenció que no hacer todos los esfuerzos posibles para conectar nuestras escuelas en la ruralidad, pues genera más brechas. Esto también evidenció lo que FECODE constantemente ha denunciado. Por eso hoy mantiene la lucha para que existan condiciones en todas las instituciones educativas, especialmente en materia de conectividad y elementos electrónicos. Más aún, si se tiene en cuenta que el acceso a internet es una herramienta que potencializa la educación, democratiza, reduce la desigualdad y la pobreza y promueve el desarrollo social. Nuestro reto es poder participar activamente en este tercer Congreso Pedagógico Nacional, desarrollando las actividades que se han venido orientando desde nuestra federación, las asambleas pedagógicas municipales, zonales, los círculos pedagógicos. Este es un gran reto que tiene y tenemos en el Magisterio Boyacense. Un segundo reto es seguir cumpliéndole a nuestra comunidad educativa éticamente con nuestro compromiso de la formación educativa, de la formación social. Un propósito fundamental que atraviesa todos los escenarios es lograr el cambio de este país porque transita en unos caminos de justicia social y en una sociedad igualitaria con oportunidades para todo el pueblo colombiano. Es una cita que tenemos los ciudadanos, ciudadanas y el Magisterio en general. Lo segundo, el propósito de sacar adelante los ejes de la dinámica de acción de nuestra gloriosa y combatida FECODE, del SUDEP, en materia de formación pedagógica, de escuela sindical, en materia de defensa de derechos humanos, en materia de exigir condiciones favorables para la salud, pero sobre todo en materia de dignificar como mayor logro la condición de la profesión docente. Frente a las elecciones parlamentarias y presidenciales que se avecinan, hoy en Encuentro analizamos por qué la registraduría no permitió se haga una veeduría a los softwares adquiridos. Nos siembra la duda de posible fraude electoral el próximo 13 de marzo. La registraduría nacional atendió al fallo del Consejo de Estado y adquirió un software para el conteo de votos de propiedad exclusiva del Consejo Nacional Electoral y que se ha operado solo por sus magistrados. Lo curioso es que la empresa española Hidra fue la única proponente para la contratación para las próximas elecciones con un proceso por 27 mil millones de pesos. En este sentido este sistema propio que será manejado por esta única empresa tiene como antecedentes que solo ha participado en las elecciones presidenciales de Argentina en el 2015 donde además presentó fallas. Los softwares electorales se modernizan generalmente cada año es importante que mantengan siempre una vigencia sobre todo en la parte de rapidez y transparencia de información. Entre más rápido sean pues eso le da menos espacio para el amarre o el manejo ilegal de los votos. Creo que la registraduría debe estar muy pendiente sobre todo en la parte de actualización de software y llevar una veeduría muy clara para que esos recursos siempre lleguen dentro de los softwares de los últimos softwares en esos términos de tecnologías. En este momento se están presentando fallas dentro del sistema y la estrategia que se está pensando montar para la elección. Aún hay tiempo para corregir esas fallas. Es importante la denuncia. Bajo este panorama hay otras dudas para las próximas elecciones. Recientes declaraciones del registrador Alexander Vega quien no da entrevistas sostienen que para esta ocasión se redujo el número de docentes que serán jurados de votación lo que parece una respuesta a la campaña instigadora con intereses políticos. Entonces ¿qué tanto se puede confiar en el registrador y desconfiar de la elección de los jurados? Parece que es fundamental es que el Estado colombiano tenga muy claro presente que los procesos electorales son procesos completamente inclusivos en donde no se debe excluir a nadie a ningún sector de la población porque el solo hecho de ser ciudadano lo garantiza y que debe estar dentro de los parámetros legales de transparencia y seguridad para que los resultados sean óptimos y no se presenten como todos los años problemas o demoras dentro del conteo efectivo de los votos. Entretanto, desde la Federación se hace un llamado al pueblo y al Magisterio colombiano para que ejerzan su derecho al voto pero también hacer veduría en estas elecciones o denunciar cualquier irregularidad que evidencien porque la posición es defender la democracia más cuando el gobierno no ha trabajado en una política de prevención al fraude para los próximos comicios. Y a esta hora el fiscal de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE Domingo Ayala Espitia se dirige a todos los televidentes. Muy buenos días al Magisterio colombiano a la comunidad educativa y a la opinión pública en general. En estos momentos donde el país se debate en una profunda crisis social económica y cultural los maestros y maestras de Colombia estamos en un proceso de lucha de resistencia precisamente para que esa crisis no afecte la educación no afecte los grandes intereses de la patria pero necesitamos generar los cambios para que las situaciones se resuelvan de raíz por eso un problema no se puede ventilar atacando los efectos sino las causas que lo originan. Necesitamos cambios profundos en Colombia en materia de derechos de la educación de derechos de la salud los derechos al trabajo la protección de la naturaleza la convivencia pacífica de cada uno de nosotros son aspectos cruciales que nos llevan a actuar en este mundo por ello es importante los grandes esfuerzos que estamos haciendo para que el gobierno resuelva en los términos pactados con FECODE la reforma constitucional al sistema general de participaciones para tener recursos suficientes para la salud la educación el sanamiento básico y el agua potable pero también la concreción de un nuevo estatuto docente que dignifique el ejercicio de nuestra profesión estos son aspectos importantes y en esa mira estaríamos también trabajando lo de un estatuto del trabajo que dignifique y desarrolle el trabajo como derecho toda esta gran situación tiene que ver con la problemática que estamos viviendo por eso es importante la participación el 13 de marzo para incidir en los cambios profundos que requiere el país para tener un país en paz un país en justicia un país que le genere condiciones de vida a cada uno de nosotros y a toda la población recordemos la unidad en la lucha nos hará vencedores sin luchas no habrá victoria que tengan todas y todos un feliz fin de semana aunque la corrupción es uno de los grandes problemas del país y el gobierno de Iván Duque uno de los que más ha desangrado el erario público la ley de transparencia o ley 2195 de 2022 se queda corta en adoptar políticas para luchar contra este terrible flagelo la ley de transparencia es una ley que busca que se adopten medidas en materia de transparencia prevención y lucha contra la corrupción sin embargo es importante precisar las falencias que esta ley no contempló en relación con las empresas debido a que estas serán las que tengan que invertir para luchar contra los delitos de la corrupción pero aquí hay un vacío importante en relación con la democracia y es que lo que hemos corroborado a lo largo de los años que incluso en violación de la ley 1475 de 2011 empresas con capital extranjero multinacionales que tienen presencia en Colombia ligadas en particular a la explotación de hidrocarburos financian las campañas políticas y esa financiación de las campañas políticas como sucedió en su momento con con lo de Ebrec o con CEMES o con otras pues terminan teniendo un impacto negativo en el equilibrio de un proceso electoral en la igualdad de derechos aunque esta ley hace referencia a temas como programas de transparencia y ética empresarial con cumplimiento para todos los sectores y proyectos educativos institucionales en los colegios para supuestamente defender lo público continúa siendo contraria al accionar de los cuatro años de este gobierno quien en su mayoría se ha caracterizado por avalar la corrupción en el país lamentablemente pues el el déficit en materia de transparencia de este gobierno es muy elevado así que todo lo que involucra este gobierno en el desarrollo de esta ley pues ya tiene un origen espurio como el hecho de que controle también los organismos de control e incluso la Fiscalía General de la Nación y mientras esto continúe pues la ley será letra muerta aquí lo que lo que hemos denunciado y lo que sigo denunciando por ejemplo es el haber modificado la ley de garantías cuando el entonces senador Iván Duque denunció en el Congreso que modificar la ley de garantías en pleno proceso electoral era un hecho supremamente lesivo a la democracia que patrocinaba la corrupción pues yo le repito esas mismas palabras que pronunció entonces el senador Duque al hoy presidente de la República ¿cómo puede estar promulgando esta ley de transparencia al mismo tiempo que está contribuyendo a promover la corrupción electoral en el país y que se mantenga el clientelismo electoral y la compra de votos a través de contratos con administraciones municipales o departamentales? esta ley también ha eliminado la adopción de medidas de protección al denunciante sin tener en consideración que un gran porcentaje de las investigaciones en casos de corrupción se dan por cuenta de las denuncias en ese sentido el analista precisa que la lucha contra la corrupción debe ir más allá de la expedición o modificación de leyes para ello se debe hacer seguimiento a su cumplimiento con el fin de disminuir el índice de impunidad que es lo que hace que este flagelo sea una continuidad en el territorio nacional por supuesto no podemos finalizar nuestro encuentro de hoy sin la nota editorial a cargo del presidente de nuestra federación colombiana de trabajadores de la educación FECODE William Henry Belandia el saludo a los maestros y maestras de Colombia a nuestras comunidades educativas el reconocimiento por esa tarea en defensa de la vida de la educación pública los derechos de nuestras niñas niñas y jóvenes hoy nuevamente exigimos del gobierno nacional respeto y garantías para los maestros y maestras de Colombia para nuestros líderes y lideresas sociales sigue esa campaña de odio de estigmatización de difamación contra los maestros y maestras del país siguen arreciando en zonas como Cauca Nariño Meta Caquetá Arauca Casanare incluso donde nos quemaron un bus escolar que transportaba niños hasta donde se llega ya esa hazaña contra quienes generamos el futuro de una sociedad distinta de una sociedad incluyente llamamos pues a la solidaridad a los maestros a los sindicatos filiales a la federación porque lo único que hemos hecho es entregarle toda la vida poder educar garantizando la educación con dignidad para nuestra niñez y juventud y por supuesto y por supuesto de la mano de ellos articulamos con esta exigencia para que se materialijen las condiciones de la presencialidad condiciones de bioseguridad que tienen que estar hoy acompañadas de agua potable de baterías sanitarias dignas de los elementos de bioseguridad y que hacen parte de ese tema de la salud para nuestras comunidades educativas y que hoy también reclamamos los maestros y maestras de cara al incumplimiento por parte de los actuales operadores en la realización y materialización del contrato suscrito en estos tiempos de prórroga le exigimos tanto al gobierno nacional como a la Fidupresión cumplan la tarea para que se cumpla lo contratado y que se adelanten las acciones para que se articule ese proceso de invitación pública de salud y seguridad y salud del trabajo en un contrato que tenga las herramientas jurídicas que haga obligatorio su cumplimiento o que estén las acciones definidas de manera precisa para que quien no cumpla sea sancionado se revierta en reducción en el pago de la cápita y se garantice por parte de los futuros prestadores el cumplimiento a cabalidad de lo que firmen en los contratos que ellos se pelean en esas invitaciones públicas de igual manera estamos exigiendo el gobierno si acabó el tiempo para el curso de los 8000 con la expedición del acto administrativo en el proceso del sí o el no ya es hora de que nos entreguen el cronograma le hemos estado haciendo la exigencia del gobierno nacional y que se materialice ese cronograma que define en los tiempos de este gobierno la consolidación del curso para los 8000 ganado en la mesa del 2019 ratificado en la mesa del 2019 que hace parte del derecho en el ascenso de nuestros maestros y maestras del 1278 y se prepare la mesa para la convocatoria de la siguiente corte definiendo el mecanismo de manera transicional mientras se discute y consensúa el estatuto de la profesión docente que hace parte de ese proceso de negociación y que es patrimonio como lo decimos de los maestros y maestras del país la expedición del decreto de los salarios ya está claro que es 1.64 más 5.62 para los servidores públicos en un valor de 1.300.000 servidores públicos en consecuencia de un 126 asegurado y que para los maestros tiene que traducirse con un 2.5 en materia de nivelación salarial entonces hoy la tarea es compañeros seguir en esa campaña porque los colombianos votemos masivamente este próximo 13 de marzo este próximo 29 de mayo hay la posibilidad de un país distinto hay grupos alternativos y progresistas que brindan un panorama con posibilidades diferentes para nuestra niñez y juventud para todos los colombianos y por eso hay que masificar ese voto responsable y serio por un país incluyente por un país en paz por un país para todos los colombianos y colombianas no olviden que toda la información institucional de FECODE la encuentran en la página web www.fecode.org y así también en nuestras redes sociales a todos los televidentes tenemos una cita todos los sábados de 7 a 7 y 30 de la mañana en el canal Teleantioquia un feliz fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!